El cantal, que hermosa agua, está el cantal. Quería meterme aquí, a ver si podía hacer una primera... Mira, los relojes de Donosti, esos son los relojes de la bahía, mira que rico. Aquí para bucear, está rica el agua. Esta es la playa que más me gusta del mundo, de todas las que he conocido en el mundo, hasta ahora, no es que haya conocido muchas, 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 pero de las que he conocido, esta es la playa que más me llena. Agua limpia, una bahía donde poder nadar, tranquila, aunque haya mucha gente, fíjese que hoy hay mucha gente, pero está el agua rica y hermosa, los relojes buenas ramplas, lo viejo, este es mi pequeño paraíso. Es que hasta la orilla está el agua limpia, y eso que hay mucha gente, y es puro verano, ahora sí como que... Pero está el agua transparente, rica, es mi pequeño paraíso, la verdad. Amo la bahía de la Francia. No puedo vivir sin esto. No puedo vivir sin esto. Mira, salgo y aquí mismo, mira, mi toallita con mis cosas. Aquí, en agosto. Es que... Es un lujazo. Amo la bahía de la Francia, y eso que hoy hay bastante gente, pero es hermosa. Se está bien a gusto. Se está bien a gusto.